Bien, en este vídeo vamos a ver la representación de números decimales, en realidad números reales, en el ordenador. Por ejemplo, vamos a representar el 12,75, que está expresado en base 10, y vamos a ver cómo podría el ordenador representarlo. Y digo podría porque no es el sistema que utiliza, pero nos va a servir como introducción para ver la problemática de este tipo de números. Para este número que tiene parte entera y parte decimal, para poderlo pasar a otra base, en este caso vamos a pasarlo a la base 2, a binario, tenemos que hacer las siguientes operaciones. Bien, la primera operación va a ser coger la parte entera y calcular su correspondiente binario. Eso ya lo hemos hecho, era con divisiones sucesivas entre 2, 2 por 2, 12, esto da 0, de resto, dividimos otra vez entre 2, 3 por 2, 6, también da de resto 0, y 3 entre 2, pues da 1, resto 1, porque esto sería un 2, un restado y esto un 1. Y ahora si cogemos este cociente y los restos en orden inverso, pues tenemos que el 12 se representa como 1, 1, 0, 0. También podríamos haberlo hecho por peso, ya que este peso es el 1, 2, 4, 8, cogiendo el peso 8 y el peso 4, completaríamos el 12 de la parte entera. Pero bueno, hemos decidido utilizar este método. Bien, después en la parte decimal la operación es la contraria, el 0,75, hay que multiplicarlo por 2, sucesivamente, 2 por 5, 10, me llevo 1, 14 y 1, 15, me sale en la parte entera un 1 y eso es lo que coloco en el número. Fijaros, este 1, lo coloco aquí. Bien, ahora desprecio esa parte entera, cojo solamente la parte decimal, que sería 0,50, y vuelvo a multiplicar por 2, 2 por 0, 0, 2 por 5, 10. Vuelve a salir mi número de parte entera, es decir, pongo otro 1, fijaros que parte entera solamente puede salir o 0 o 1. Vuelvo a multiplicar por 2, despreciando esta parte, es decir, esta la vamos a colocar en 0. Y ahora fijaros que a partir de ese punto, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, me sale siempre 0. Es decir, que tendría que ir colocando aquí ceros sucesivos. Pero ya sabéis que esos ceros sucesivos a la derecha del punto decimal no tienen sentido, igual que los ceros a la izquierda del punto decimal. Y por lo tanto no hace falta colocarlos. En resumidas cuentas, tenemos que el número 12,75 expresado en base 10, por las operaciones que hemos hecho, nos ha resultado el 1, 1, 0, 0, punto 1, 1 en base 2. Bien, ¿este es el número que se presenta en el ordenador? No. Es decir, podría, por ejemplo, ocurrirse un sistema en el que utilizaríamos, por ejemplo, 16 bits para representar la parte entera y otros 16 bits para representar la parte decimada. Es decir, dividiríamos los 32 bits que generalmente tenemos disponibles para representar números y diríamos, bueno, pues la parte entera cogemos la mitad y la otra parte decimal, la otra mitad. Pero esto tiene una gran pega. La pega es que se pueden representar números muy pequeños y muy grandes y la diferencia no es mucha. Es decir, que el número más grande que poder representar sería coger todos los bits de la parte entera, en este caso todos unos, y eso, ¿qué nos daría como cálculo? Pues si empezamos con el peso 2 elevado a 0, que es peso 1, hasta el 2 elevado a 15, para calcular este número, cuán de grande es, pues deberíamos coger el peso siguiente, es decir, el 2 elevado a 16, y quitarle una unidad. 2 elevado a 16 menos 1 sería la cantidad más grande que podría representar con este sistema. Para haceros una idea aproximada, 2 elevado a 16 es 2 elevado a 6 por 2 elevado a 10, eso nos da aproximadamente 64 Ks, bueno, y sin aproximadamente, 2 elevado a 6 son 64, y estos Ks son binarios, Ks de 1024. Luego serían 64 Ks menos 1, la cantidad ridícula. Fijaros que eso serían unos 65 mil y pico, es decir, no podríamos representar números más grandes que eso. Y por otra parte, la cantidad más pequeñita que podríamos representar sería coger el último 1 de aquí, que si lo hacemos por peso sería 2 elevado a menos 1, en este caso sí que llegamos a 2 elevado a menos 16, y la cantidad más pequeña sería 1 partido de 2 elevado a 16, o sea, 1 partido de 64 Ks, y en este caso, pues la cantidad no es lo suficientemente pequeña, es decir, deberíamos poder representar cantidades bastante más pequeñas con este sistema. Vamos a ver qué se nos puede ocurrir para poder mejorar este sistema. Bien, tenemos que representar este número, y vamos a ver cómo lo podemos hacer en el ordenador. Este número, para representarlo en el ordenador, la primera operación que tenemos que hacer es normalizar. Es decir, este número lo vamos a... Vamos a mover este punto decimal tantas veces como sea necesario, tanto a la derecha como a la izquierda, para tener una cantidad entre 1 y 2, es decir, 1 punto algo. Y después multiplicaremos por la potencia adecuada del 2, dependiendo de los saltos que hayamos dado a la izquierda. Multiplicaremos por una potencia positiva, y si hubiéramos dado saltos hacia la derecha, por una potencia negativa. Vamos a verlo con este ejemplo. Este punto decimal, para tener una cantidad 1 punto algo, tengo que moverlo 3 veces hacia la izquierda. Es decir, me quedaría la cantidad 1 punto 1, 0, 0, 1, 1, y como he movido el punto decimal 3 veces hacia la izquierda, me quedaría multiplicado por 2 elevado a 3. Mover el punto decimal a la izquierda es multiplicar, y moverlo hacia la derecha sería dividir, o multiplicar por 2 elevado a una potencia, o a un exponente negativo. Bien, vamos a ver cómo podemos representar esta cantidad ahora en el ordenador. La primera cosa que tendremos que ver sería cómo representar el más y el menos, porque estos números pueden ser tanto positivos como negativos. El más estamos acostumbrados a representarlo con un 0, el menos con un 1, y podemos utilizar perfectamente un bit para ese cometido. Después tenemos el 1, que como hemos dicho que vamos a normalizar siempre con una cifra, o con un número 1 punto algo, ese 1 es implícito, siempre va a ser 1 punto algo. Por lo tanto, ese 1 no hace falta representarlo en el ordenador. Después tenemos que representar este número, en este caso con 5 bits, pero podemos decidir cuántos vamos a utilizar. En la norma IEE 7, 5, 4 se utilizan 32 bits en total. De esos 32 bits, este exponente, o a este exponente, se le dedican 8 bits. Lo veremos en un vídeo posterior que sistema utilizamos. Porque ya os adelanto que como pueden ser exponentes positivos como negativos, deberemos utilizar un sistema. No el sistema que hemos explicado en los vídeos anteriores. Es decir, no se utiliza el complemento 2, en este caso. Se utiliza un sistema diferente. Y como tenemos 8 bits y uno aquí, que son 9, si se lo restamos a 32, nos quedan 23 bits para la mantisa, lo que se llama la parte decimal de esta cifra. Bien, pues este es el sistema de representación que realmente utiliza el ordenador. Si necesitamos más precisión, o un rango de valores más alto, lo que hacemos es utilizar el IEE754 de precisión doble, que serían 64 bits. Y entonces estas cantidades se amplían. Es decir, tenemos más rango. Pero aún con el de simple precisión, podemos darnos cuenta de que en el caso de que utilizáramos exponentes negativos, pues rondaría al menos 128, menos 127. Aquí, 2 elevado a menos 127, ya es una cantidad muy respetable. Y por lo tanto, tenemos un rango de variación mucho mayor que el que se nos había ocurrido separando la parte entera de 16 bits y la parte decimal con otros 16. El rango aquí se multiplica de forma exponencial. Y también tenemos la ventaja de que antes teníamos una precisión de 16 bits para la parte decimal y ahora tenemos 32 bits. Digo, perdón, 23 bits. Hemos mejorado también tanto en la precisión como en el rango. Bien, y con esto lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo ya discutiremos realmente cómo se representa. En el ordenador lo comprobaremos con el mismo sistema que hemos utilizado en los vídeos anteriores y haremos los cálculos pertinentes para demostraros que efectivamente este es el sistema que utiliza el ordenador para representar números reales. Pues bien, os espero en el siguiente. Hasta luego.